de la fundación Tedeun, una de las fundaciones que día a día trabaja por mantener la esencia del folclor y de las tradiciones de nuestra región. Don Dairo, bienvenido a Ecos del Conveima, buenos días y feliz San Juan, por favor, habilitemos el micrófono para poderle escuchar de una manera adecuada en esta transmisión de Ecos del Conveima. Hombre, Julio, y toda la comunidad de Ecos del Conveima, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros, feliz San Juan, y desde luego este año con la celebración de esta fiesta tradicional, la más importante para la región, de una manera distinta, de una manera diferente en medio de esta pandemia del COVID-19. Sí, claro, pero no igual, gozándonos las tradiciones, gozándonos todo el cariño de la gente y gozándonos nuestra niñez, Julio. Sí, hablemos un poco de por por qué mantener las tradiciones de nuestra región desde la Fundación Tedeon. Julio, es amor propio, es inculcarle a los muchachos, a los niños, a la juventud, a las personas mayores que ya están en la en la Fundación Tedeon. Ese amor, esa esa cultura, todo lo que tenemos y lo que debemos conservar, es lo principal para todo ser humano. Todavía los niños y niñas y adolescentes quieren aprender, no solo a tocar un instrumento, sino también a mantener las tradiciones vivas de nuestra región. Es complicado, Julio, pero estamos trayendo alternativas nuevas en un nuevo proyecto que tenemos en la Fundación Tedeon, que es traer música moderna a ritmos folclóricos. Estamos en este momento, en este trabajo, trayendo música de grupos como Caligaris, Kraken, Aterciopelados, convirtiendo toda esta música a ritmos folclóricos. Sí, ¿cómo era un junio normal para la Fundación Tedeon en materia no solo de presentaciones, sino también del acompañamiento que se hacía a las fiestas folclóricas? La verdad, Julio, la temporada de junio para la Fundación Tedeon y para la mayoría de agrupaciones en el departamento del Tolima, comienza con un trabajo muy, muy fuerte a partir de febrero, en el cual los resultados de todo ese trabajo se veía o se ve, se ve porque aún estamos, estamos trabajando fuertemente, se ve en el mes de junio, pero extrañando sí las salidas, extrañando presentaciones, pero bien, trabajando, trabajando fuertemente. Sí, decía el director de cultura a nivel municipal, y ya vamos a estar con el director de cultura departamental, hace un rato que en las fiestas folclóricas, pues sí, son en junio, una fecha tradicional como el día veinticuatro de junio, San Juan y el día del tamal, ayer fue el día del sombrero, el lunes, el día de la gordiente de taparroja, el próximo fin de semana, día de San Pedro, día de la lechona, pero que esta fiesta no, o las actividades folclóricas y tradicionales de la región, no solo deben ser en el mes de junio, sino el trabajo debe ser constante para que no se pierda esta identidad del departamento del Tolima. Debemos aprovechar, Julio, las temporadas, es que folclor no es únicamente junio, miren lo que se hace y no hace solo la Fundación Federal, recalco en el trabajo de todas las otras agrupaciones en el departamento del Tolima, de que nosotros podemos hacer folclor en Semana Santa, nosotros podemos hacer folclor en diciembre, trayendo todos estos ritmos, trayendo nuestros villancicos a ritmos tradicionales, qué bonitos bambucos que tenemos, qué bonitos sanjuaneros y podemos hacer un trabajo durante todo, todo, todo un año. Don Airo Ruiz, ¿cuántos niños, niñas y adolescentes han pasado por la Fundación Tedeun en estos años de trabajo, manteniendo la cultura de nuestra región? Pues Julio, precisamente estamos en ese trabajo aquí con mi esposa, haciendo un archivo de la cantidad de niños que han pasado por la Fundación Tedeun y tenemos en el transcurso de estos nueve años, un aproximado de mil setecientos muchachos. Sí, por último, hice una pregunta muy recurrente cuando hablamos con las personas que día a día trabajan por el folclor de nuestra región, el apoyo gubernamental, ¿siempre se requerirá mayores recursos para mantener las tradiciones de nuestro departamento? Julio, nosotros tenemos un problema muy grave y nosotros como gestores culturales, que siempre estamos esperando que los demás nos den, no. En el caso mío, no me puedo quejar de los apoyos de la Dirección Departamental de Cultura, tampoco me quejo de la alcaldía, pues en el periodo pasado lastimosamente no tuvimos apoyo, pero tampoco necesitamos de él. Hemos trabajado muy de la mano con la Dirección Departamental de Cultura, con la educación, con presentaciones y una cantidad de cosas culturales que se vienen haciendo con los muchachos. Sí, pues don Dairo Ruiz, director de la Fundación Tadeon, gracias por estar con nosotros en esta mañana y su invitación para que no perdamos esta esencia folclórica y tradicional del departamento del Tolima. Julio, para todos los tolimenses y para todos los colombianos, que tengamos mucha paciencia, que nos disfrutemos esta temporada de San Juan y San Pedro desde la casita, para que en los años venideros podamos disfrutar nuevamente de toda la esencia de nuestra tradición y de nuestro folclor.